Ya tenemos unos makefiles bonitos, ya tenemos unos makefiles que son operativos, que hacen cosas, compilamos librerías, compilamos nuestro código, es más o menos genérico, funciona parecido a lo que teníamos en cpctlera, es decir, yo ahora ya tengo una carpeta, empiezo a meter código y eso se compila, ya no hace falta hacer más nada, es mágico. Va bien, pero es mágico hasta el punto de que por lo menos ahora mayoritariamente entendemos lo que hace, lo cual ya está bien, pero ahora toca programar y de momento nuestro programa es es, lo dejaremos ahí, porque tenemos el sprite aquí hecho a mano, tenemos aquí unas constantes, tenemos nuestra función execute que hicimos la última vez para separarla y poder hacer un try catch abajo y esto pinta un sprite, rellena de rojo. Abre la ventana, en fin, esto es programación en scripting en C++, ¿vale? Esto no está estructurado, no está bien todavía. Tenemos que empezar a hacer las cosas y lo que queríamos empezar a hacer la semana pasada era crearnos un sistema, nuestro primer sistema, un sistema de render, porque vamos a hacer un CSS. Entonces, la primera regla de lo que ya habéis aprendido a hacer es, no empecéis la casa por el tejado, si os ponéis a leer, que ya lo habréis hecho la mayoría sobre CSS, veréis que hay bastante complejidad en cuanto a implementación, que se pueden hacer las cosas muy elaboradas, porque cualquier sistema que hagamos puede tener muchísimas cosas, pero lo que no podéis pretender es, voy a empaparme una teoría compleja y tal y luego lo hago todo de golpe, porque lo que va a ocurrir es que os encontraréis, muy a menudo, copiando código de otros, entendiendo un 15 o un 20%, con suerte. ¿Por qué? Porque no lo habéis hecho vosotros. Es como no lo habéis hecho vosotros, no lo habéis parido, como se suele decir, de abajo a arriba, no lo entendéis. Y entenderlo de arriba a abajo, es decir, coger lo que otra persona haya hecho y desde ahí llegar a qué le ha llevado a hacer eso, es más complicado. Es por eso la recomendación es la contraria y es lo que yo voy a seguir más o menos aquí en clase. Que lo que consiste es, vamos a hacer cosas sencillas y las vamos complicando paso a paso, parecido a lo que hicimos en Amstrad. ¿Qué hacemos? Pues primero hemos pintado un sprite, muy básico, lo hemos hecho a mano. Bueno, pues vamos a hacer un sistema básico, no vamos a hacer cosas complejas, vamos a aprovechar para que conforme hacemos las cosas, vamos hablando de c++ y de por qué hacemos las cosas de una manera o de otra, poco a poco, e iremos complicando. Esto es algo que deberíais hacer también vosotros en vuestros códigos, es decir, primero hago una funcionalidad sencilla, lo que sea, estoy pintando un sprite, pinto un sprite. Ya tengo un sprite que se pinta, ¿qué quiero hacer con esto? Que lo haga un sistema. Voy a crear un sistema básico, que pinta sprites. Ya está, abre la ventana, pinta sprites, luego después necesitaré que mi sistema, además de pintar sprites, pinte otras cosas, que luego maneje entidades o maneje componentes. Todo esto hay que ir construyéndolo. Y tenemos que ir probando las cosas una a una para entenderlas, entender el proceso y entonces saber por qué vamos a dónde vamos. Si no, podemos hacer... Yo me puedo llegar aquí con la teoría sobre CSS, me puedo llegar y coger cualquiera de los libros de Game Engine que tenéis aquí, que son unos que acabo de coger de la biblioteca o cualquier otro, estos son los Game Engine Games, cualquier otro, cogemos... Ah, así. Ras, aquí tenéis la estructura. Nadie entiende eso. Quiero decir, lo entiende el que lo ha hecho porque lo ha hecho él. Y los demás que quieran entenderlo tienen que echarle un saco de horas para entenderlo o tienen que haber hecho cosas parecidas para que cuando vean lo que él ha hecho lo entiendan por similitud. Si yo ya me he implementado 15 CSS, cuando veo el CSS de otra persona, ya lo encajo perfectamente en lo que yo he hecho y en mi experiencia. Pero si yo nunca he hecho un CSS, no puedo coger el código de alguien que tiene experiencia y entenderlo. No es normal. Entonces lo normal es esto, paso a paso, coger las cosas una a una y hacer las funcionalidades crecer una a una. Os va a tocar tirar código. Asumidlo. O sea, necesitáis dar esos pasos, pero es más rápido, es más rápido hacer pasos poco a poco, entender lo que se hace y tirar el código y empezar otra vez, que intentar empezar desde arriba no hacerlo bien y que luego se convierta en una maraña difícil de manejar. O que estemos usando el código de otro y lo usemos mal porque no lo entendemos. Es mucho mejor el segundo, porque tirar código muy a menudo da miedo de es que he hecho un montón de cosas, tirarlas a la basura. Ya, pero es que si has hecho un montón de cosas y las has entendido, cuando lo tiras porque quieres hacerlo de otra manera, tardas menos del 10% del tiempo en rehacerlo porque ya está aquí. Y porque si lo has hecho bien, te has hecho unos diagramas bonitos. Sabemos, los diagramas tienen un valor. En Amstrad ya eran necesarios para enterarse de cómo están las cosas. Aquí no os cuento porque aquí vamos a hacer estructuras mucho más grandes. ¿Vale? Vamos a seguir esta filosofía paso a paso. Así que primera cosa, ¿qué tengo aquí? Pinto sprites, abro una ventana, cierro una ventana. Esto es propiedad de un sistema de render. ¿Cómo me hago un sistema de render? Bueno, pues vamos a crearnos unos ficheritos. Yo aquí tengo en mi carpeta fuentes un main y un main hpp que lo he puesto. Entre otras cosas porque yo en mi sistema de compilación para cada .c busca su .h. He puesto uno vacío y me era más cómodo. Se puede hacer de otra manera, pero bueno. Primero me voy a crear una carpeta, nuestra carpeta mágica de sistemas. Porque es lo suyo, ¿no? Teníamos la carpeta sys. Pues dentro vamos a crear un render.hpp y un render.cpp. ¿Vale? Y en el hpp, cuando yo creo un .h, En mis .h, lo primero que yo tengo que hacer es evitar que un .h sea incluido dos veces en el mismo .cpp, que esto lo he estado discutiendo antes, que es algo que no tenéis todavía del todo muy claro. Aunque lo hemos discutido muchas veces en clase, recordad, Los ficheros fuentes, los cpps, se compilan uno a uno por separado sin conocer nada de los demás. Cuando tenéis un problema de referencias circulares es porque en un cpp, en uno solo, hay un include a un fichero que incluye a otro que a su vez incluye al primero. En un solo cpp. No en varios. En uno puede que varios tengan el mismo problema, pero esto es uno solo. Por ejemplo, cuando voy a compilar uno, al ir a compilar un cpp, lo primero que hace el preprocesador es coger los includes y copiar su contenido para tener todo sin includes. El compilador no sabe lo que es include, eso es el preprocesador. ¿Vale? Cuando los está copiando, si resulta que yo incluyo una librería que a su vez incluye otra, y luego incluyo otra que vuelve a incluir la primera, esa está incluida por dos lados. ¿Vale? Entonces, este include se copia aquí y copia la primera librería, el segundo include, se copia aquí y volvería a copiar la primera librería. Si la primera de arriba tiene definiciones de una variable, por ejemplo, o declaraciones, int variable a no sé qué, pues ese int variable a estaría dos veces, y el compilador daría error porque es como si hubiéramos puesto int a, int a. Yo hubiera dicho, pues esto está mal, has declarado dos veces int a. Para evitar eso, se pone lo que habéis hecho algunos que son los include guards, ¿Vale? Que lo hemos visto otros años también y que lo hemos usado en Amstrad, que es esto. Y fndef constante, ¿Vale? Normalmente se pone la constante con el nombre del fichero, define endif. ¿Vale? Esto se pone porque si yo pongo esto, y resulta que aquí empieza mi fichero cpp, ¿Vale? Aquí empieza el cpp y tiene include a, y tiene include b, y estos dos dentro tienen un include de c, ¿Vale? Los dos includen el fichero c, y lo de arriba es el fichero c, ¿Vale? Esto de aquí arriba es el fichero c. If c.h, c.h. Y aquí declaraciones de c.hpp, ¿Vale? Esto de arriba es mi fichero de h. Estos dos include incluyen lo que hay en a, lo que hay en b, y lo que hay en el fichero c, que es esto. Esto de aquí arriba se va a incluir dos veces, sí o sí. Con esto no evitáis que se incluya dos veces, se incluye dos veces. Lo que evitáis es que las declaraciones se procesen dos veces, porque esto se incluirá una y se incluirá otra. ¿Vale? Y al incluirse varias veis que code ya lo sombrea. ¿Por qué? Porque cuando yo incluyo esto, y se empieza a procesar el fichero, dice, ¿Está definida esta constante? No. Pues la defino. Y entonces proceso esto de aquí. Y llego al endif. Y más adelante me encuentro, ¿Está definida esta constante? Y ahora sí, porque la ha definido este. Con lo cual todo esto no lo proceso. Incluirse se ha incluido dos veces en mi fichero, pero procesarse solo se procesa una. Para eso sirve el includegar. Esto es como funciona el includegar. ¿Vale? Se incluye en mi fichero tantas veces como los includes quieran, pero solo se procesa una, porque en cuanto se define una vez la constante, ya los demás dicen, ¿Está definido? Sí. Pues ya no hace falta. Para eso sirve el ifeneres. Esto es como se hacía antes. Hoy en día ya está estandarizado que hagamos esto. ¿Vale? Con poner eso ya le sirve. O sea, ya él, aunque lo incluyamos dos veces, cuando lo vea la segunda vez lo quita. Hace lo mismo que el includegar. ¿Vale? Sin más. No hace falta que pongamos el includegar. ¿Vale? ¿Todo esto lo sabíais? Dime. Este problema lo habéis tenido todos, en general. Desde el primer día. Sí. Normal. Ya hablaremos de más cosas, sobre todo como el abuso de los includes, que eso ahora veremos cómo se resuelve. ¿Vale? En todo caso, en vuestro fichero de cabecera, pragmawans, para que cuando sean incluidos dos veces en algún sitio, solo sean procesados una. ¿Vale? No os hace falta los includegar. Los includegar es bueno que lo conozcáis, porque si vais a entornos como cpctelera, o como vais a otro en el que vais a programar en cplano de hace tiempo, os pueden hacer falta, porque el compilador no soporte el pragmawans, que es más reciente. Pero si lo soporta, pragmawans. Bueno, vamos a hacer un sistema. Pues si vamos a hacer un sistema, lo normal es, en c, c++, nos creamos una clase. Pero esto de crear una clase desnuda, a mí me chirría. Porque esto, yo ahora cuando lo vaya a usar en mi sistema, esto está en el espacio de nombres global. ¿Sabéis lo que quiero decir? Yo ahora estoy creando un Render System T, que será un nuevo tipo en mi sistema, igual que int o igual que float, es Render System T. Pero está en el espacio de nombres global. Y es un tipo con un nombre que puede haberlo usado más gente, perfectamente. Si yo luego uso una librería, y resulta que la librería tiene Render System T, va a colisionar con mi nombre. Entonces, para eso, se inventaron lo que en c++ se llaman namespaces. Y entonces yo aquí puedo crear un namespace, lo llamo ECS, y todo lo que haga, lo meto dentro de mi namespace. Me he puesto ECS, porque es breve, pero lo suyo es que le pongáis un nombre propio. Porque así el namespace es vuestro. Pues Ehrlich tiene IRR, de Ehrlich, y luego tiene sus namespace internos, que van dentro de IRR. Vosotros si vais a hacer un motor, y es el motor del grupo crunch, pues es crunchCS, por ejemplo, es el crunchS. ¿Vale? Lo podéis llamar como queráis. Lo suyo es que le pongáis un nombre, ¿vale? Yo le pongo ECS, y ya está. Ahora todo lo que hay aquí dentro ya tiene que estar dentro del espacio de nombres ECS, y eso significa que yo ahora puedo incluso crear una variable global, ahí en medio que ya no va a estar en el espacio de nombres global. Si yo aquí creo una variable, no debería porque esto es un punto H, pero si lo creo en el punto CPP y creo una variable, la variable solo existe en el espacio de nombres ECS, no existe en mi espacio de nombres global, y eso es más apropiado, ¿vale? Me pertenece a mí. Vale. Lo más básico, una declaración de clase, ya sabéis que struct y class son lo mismo, solo que todo lo que haya es público. Y voy a empezar por lo más básico. ¿Qué es lo más básico que puedo crear en una clase? El constructor, pero más básico, ¿no? Y un constructor, y si no tengo todavía nada que construir porque todavía no le he dado miembros ni atributos ni nada, yo querré un constructor por defecto. Pues en C++ esto se hace así. Ya está. Ya tengo un constructor por defecto. ¿Vale? Segunda parte, en los constructores hay un problemilla que os puede pasar con un render system, es raro que os pase, pero con otros constructores os puede pasar, sobre todo imaginaos que vais a hacer una librería matemática porque necesitáis vectores, o necesitáis matrices, o cosas así, y habéis decidido implementarlo vosotros porque queréis algo sencillo y lo hacéis rápido. Hay un problema y es que en C++ los tipos son convertibles. Si C++ en un momento dado detecta que algo que vosotros habéis puesto, imaginaos un 5 en algún sitio, él detecta que el mejor tipo para asignarle es un tipo doble, lo definirá como doble. Si detecta que lo más apropiado es ponerle el tipo matrix, lo creará como tipo matrix, porque los tipos pueden ser convertibles unos a otros según los parámetros. Si queremos evitar que C++ implícitamente pueda coger una clase nuestra y decir este tipo de datos va bien para esta clase, lo instancio con esta clase. Y que seamos nosotros quienes siempre digamos no, no, cuando yo quiero crear un render system tengo que poner render system a mano en vez de que C++ diga esto parece un render system, voy a instanciarlo como un render system, ¿vale? Para eso se usa esto. Al constructor le ponemos explicit y eso significa que él no puede implícitamente hacer una conversión de tipo a render system T de otra cosa que pudiera ser convertible, ¿vale? Entonces es bueno que habitualmente salvo que tengáis un motivo contrario declaréis todos vuestros constructores explicit para que eso sirva para decir oye, cuando yo quiera crear un objeto de esta clase lo tengo que poner a mano, no me hagas una conversión implícita que yo no sepa, ¿vale? Bien, ya tenemos un constructor que no hace nada, fantástico, magnífica clase, pero nuestro constructor debería hacer algo, ¿qué debería hacer nuestro constructor? Entonces el sistema de render, ¿qué debería hacer el constructor? Pintar el sprite, no estoy muy de acuerdo con lo de pintar el sprite, renderizar el constructor, vamos a volver, vamos a volver a aquí, hemos todo este código de aquí, de este código de execute que hay aquí, ¿qué responsabilidad le puede ir al constructor de nuestra clase? El ptcopen que tenemos ahí, ¿no? Abrir la ventana sería lo lógico cuando creamos el sistema de render, ¿no? Vale, pues si abrimos esto, vamos a crearnos nuestro punto cpp y ya nuestro constructor no será por defecto, ahora nos vamos al render cpp, esto es lo que queríamos poner y ahora tendremos que ponerlo dentro del constructor, a ver, esto lo voy a dejar de lado, el constructor, esto no se puede poner en la definición, por eso ahora en la declaración, ¿vale? Y, ojo que ya hemos definido uno nuestro, esto ya no es de faul, ya es el nuestro, ¿vale? Cuando no habíamos definido un constructor decíamos el de por defecto, ahora ha creado uno, oye, hay uno, y usas el mío, ¿vale? Problema, las constantes, no tenemos las constantes, ¿no? Esas dos, ¿qué deberíamos hacer con esas constantes? Se las pasamos, ¿no? Para que cuando creamos un render system le digamos, quiero un render system con ese tamaño de ventana, pues vamos a pasárselas, pasárselas, alto y alto, ¿sí? Bueno, esto de ahí, este set de int, ¿vale? Lo necesito para poder poner los win32t, ¿sí? Bien, me ha cambiado la definición de esto, lo cambio aquí, vale, con eso ya tendría para abrir la ventana del tamaño que yo diga, ¿es apropiado que solamente haga esto o debería hacer algo más con esas dos variables que acabo de pasar? Podría comprobar que son correctas, no me voy a entretener ahora en la gestión de errores, ¿vale? De momento, a no ser que sea algo estrictamente necesario, no voy a entretenerme en hacer gestión de errores, dime. ¿Qué diferencia hay entre una constante y eso que pone el define? Vale, ahora contesto a tu pregunta, dime. Guardarlas, ¿por qué debería guardarlas? ¿Él? Ahora mismo me han pasado un ancho y un alto de ventana, he abierto una ventana de ese tamaño, todavía me da error porque no he hecho el include de las PTC, ¿vale? Ahora se lo pongo, pero claro, yo luego después cuando pinte sprites, pinte cosas y tal, lo voy a hacer todo teniendo en cuenta el tamaño de mi ventana, ese tamaño de ventana debo conocerlo, si no me lo guardo luego no sabré cuál es el tamaño que tiene mi ventana, así que lo normal es que yo aquí me cree y de hecho no lo voy a dejar así, con treinta y dos T, el tamaño ¿entendéis esto que he puesto aquí? No. ¿Cuántos entendéis esta línea? Creo que yo, me gusta lo de creo que yo, vale, voy a probar de nuevo. ¿Cuántos la entendéis ahora? ¿Eh? Ya he dicho que estoy utilizando inicializadores uniformes o inicializadores universales, que es esto, y aprovechando que desde C++11, si no mal recuerdo, puedes poner aquí, en la definición de una clase, los inicializadores por defecto, que es el valor que van a tener estos, a no ser que un constructor le ponga otro, ¿vale? Si yo tuviera, por ejemplo, el constructor por defecto, el constructor por defecto pondría estos valores. Cuando yo hago un constructor mío estándar, la clase tiene estos valores hasta que yo le ponga otros. Si un constructor, por ejemplo, dice que le asigna a MW un 5 y no dice nada de MH, MH se quedará con el 0 que tiene aquí, que es el por defecto, ¿vale? ¿Entendéis? Estos son valores por defecto y luego los constructores le pueden poner otro al construir. Vale. Voy a ponerle valor a esto. ¿Cómo lo hago? ¿Así? Por ejemplo. ¿Os gusta esto? Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿A cuántos os gusta este código? ¿Eh? Es el que pondría, sí, por eso lo he puesto, porque es el que pondría y muchos. Vale. Vamos a dejar ese código de momento que en principio si añado el include de las PTC TinyPTC barra SRC barra TinyPTC Ahí. Si añado el include de las PTC ya con esto debería de ir. Voy a probar a compilar primero las librerías que se compilen. Están compiladas. Vale. Make. Vamos a ver, no hay errores. De momento esto compilar, compila. Dime. Vale. Esto es lo que estuvimos discutiendo la semana pasada. Lo del extern C si yo estoy haciendo un include de una librería que es de C es mejor que pongamos extern C para asegurarnos de que el compilador sabe que no debe de ponerle mangling a los símbolos que vienen de ahí que no lo debe de confundir con el espacio de nombres de C++ todo lo que él tiene que hacer. Si no me equivoco TinyPTC entre otras cosas funciona sin el extern porque tiene unos defines en el punto H que dicen si está definida la constante C++ añade un extern C lo pone en la mano. ¿Vale? Pero es mejor para curarse en salud yo sé que es una librería de C le pongo el extern C. Ya está. ¿Vale? Vale. Ahora voy a hacer otra pregunta respecto a estas dos variables que tengo aquí. Una vez yo abro una ventana de un tamaño ¿debería esperar que el tamaño de la ventana cambiase? Lo normal es que no. Por lo menos en mi motor no va a cambiar. Yo le abro un tamaño y se queda así. Ahora podemos hacer juegos donde cambiemos la resolución de la ventana y tal. De momento vamos a asumir que no. Si el tamaño de la ventana no va a cambiar ¿aquí qué falta? Nos falta un const. ¿Sí? Esto de aquí tiene que ser const porque mi tamaño de ventana no va a cambiar y esto ayuda al compilador a saber que eso de ahí son constantes y por tanto puede aplicar optimizaciones que no aplicaría si le dijéramos que son variables. Esto ya lo he discutido con algunos veremos ejemplos en un futuro. Ahora compilo y no va. Ahora iba pero le he puesto un const y ya no va. ¿Por qué? ¿Él? ¿Porque no estoy qué? ¿Porque no estoy recibiendo const dentro de la función? No. No es por eso. Le doy error. Asignación del miembro de solo lectura. ¿Os acordáis lo que os dije del const el otro día? Solo lectura. Solo lectura significa que no puedo modificarlo. ¿Vale? Por tanto como no puedo modificarlo aquí hay un error y me lo está marcando. No puedo modificarlo. Estos son igual a otra cosa. Estoy modificando un const. ¿Cuál es la solución? La solución a esto es que yo un const no lo puedo modificar una vez está construido. pero el const como todo lo demás tiene que tener un valor en el momento en que se construye. De hecho si habéis visto esto es un valor por defecto para el const. Const no significa lo pongo aquí y no tiene ningún valor y no es modificable no serviría para nada. Tiene que tener un valor inicial. Ese valor inicial se hace en la construcción pero por eso no puedo hacerlo después de la construcción. Como os expliqué la semana pasada la construcción sucede antes de esta llave. En cuanto se abre este ámbito ya esto es una asignación y por tanto no puedo hacerla porque es un const. Al const no le puedo asignar valores porque modificaría el que tiene que es cero. ¿Vale? Si quiero construirlo con otro valor tengo que hacer esto. Esto de aquí que lo puedo hacer así. Se puede hacer como lo visteis la semana pasada con los paréntesis ¿Vale? Que es el típico o se puede hacer con esto. Que es el inicializador uniforme y es equivalente. No, el punto y coma sobra. ¿Vale? Y ahora esto ya no da error y teóricamente debe compilar. ¿Vale? Esto como digo la semana pasada no lo veíamos ahora lo veis bastante más claro la diferencia entre construcción y asignación. El const solo lo puedo construir con un valor no le puedo asignar nada después. ¿Vale? Y lo mismo pasa con otras cosas. Si necesito construir una clase la tengo que hacer en el constructor. No lo puedo hacer después porque estaría haciendo una asignación. ¿Vale? Vale, ya tenemos esto que va a tener un tamaño que se lo pasaremos. Teóricamente esto ya podríamos usarlo desde main. O sea que si nos vamos al main yo aquí ya podría hacer un include sys barra render y ya puedo y si lo hago bien declararme un objeto de render system por ejemplo aquí. me da error ¿Por qué? ¿Por qué? porque le tengo que pasar los parámetros y aquí puedo usar las constantes que he definido por ejemplo ¿Eh? Oh, he pasado dos veces el width. Vale, aquí me había fijado. Dime. Que si se puede usar llaves para pasar parámetros. No, esto es un inicializador uniforme. Entonces estoy inicializando render system con los parámetros que requiere el constructor. Esto es equivalente ahora mismo a hacer esto. Es totalmente equivalente. ¿Vale? Porque lo otro es estoy creando un render y le paso una lista de inicializadores de parámetros que van a parar al constructor básicamente. Y lo estoy haciendo así a propósito porque hay sitios donde viene bien saber esto. ¿Vale? Vale, si esto va ya tengo que tener un render system que se declarará y que teóricamente si lo ejecuto con Valgrin esto debería ir bien. No, lo otro sigue ahí. De momento solo he añadido un render system. ¿Qué pasa? Un secretillo. Claro, evidentemente porque tengo el anterior y tengo el nuevo y además el nuevo no lo cierro. Es decir, estoy creando dos ventanas porque mi render system en su constructor llama a un PTC Window Open. ¿Vale? Y este no llama Close. ¿Dónde debo llamar a Close? En el destructor para que evidentemente se destruya. Y esto es lo que os decía también la semana pasada cuando decía que los destructores y que los constructores se tienen que ocupar de adquirir y de liberar recursos y no siempre es memoria. En este caso nuestro recurso es toda la ventana de PTC y claro, la ventana de PTC tiene sus cosas, sus memorias o lo que sea. Es un recurso entero que yo lo adquiero y luego lo libero. No es memoria en sí mismo. Pero lo tengo que adquirir y liberar. Así es que creo el destructor y aquí hago un PTC Close. ¿Vale? Teóricamente ahora aunque tenga dos ventanas y teoría a lo mejor falla un poco. Igual de abrir dos ventanas se ve que no mola. ¿Vale? Pero bueno, ahora ya cuando quitemos la otra que eso deberíamos hacerlo. ¿Vale? Vamos a quitar la otra. Para esto voy a hacer así. Bien. Tenemos una sola ventana y todo bien. Dos ventanas mal. Ya lo hemos visto. PTC dos ventanas mal. Hay que apuntárselo. No va bien. No está diseñado para eso tampoco. ¿Vale? Muy simple. ¿Vale? No está diseñado bien. No está diseñado No está diseñado bien. No está diseñado bien. No está diseñado Gracias.